Hola queridos seres ilimitados, bueno es un placer para nosotros celebrar estas fechas tan especiales contigo y hoy queremos darte toda esa energía de la Navidad, queremos transmitírtela, queremos enseñarte qué significa y cómo puedes alinearte con esta energía para que puedas aprovecharla al máximo. Este es el treceavo aniversario de Navidad que libremente festea y siempre por estas épocas queremos hacer una invitación a las personas a que hagan los rituales que les ofrecemos, a que hagan todas las actividades que les recomendamos para cerrar bien el ciclo del año y empezar un año nuevo con toda, ¿listo? Y hacerlo al estilo libremente, entonces comparte esta información con tus allegados, comparte este audio porque es muy importante lo que se viene. Así es y por eso no es casualidad de que en estas épocas hagamos nuestra lista de deseos, hagamos la lista Niño Dios o le pidamos a San Nicolás o a Papá Noel o al viejito Pascuero en Chile, esas cosas que queremos porque es una energía que nos invita a manifestar, a la abundancia, a pedir, a compartir, a abrazar todo eso que tenemos, nuestra familia, las personas donde estamos, a comer comida rica y por eso es una energía también que nos invita al disfrute, ¿ok? Entonces lo primero que quiero que hagas en estas épocas es hacer esa conexión, ese ritual de conexión con el disfrute. ¿Cómo puedo disfrutar hoy este día? ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Cómo puedo empezar a manifestar esta abundancia sintiéndola desde mi interior en mi vida para que se siga manifestando en toda esta época que sigue en el próximo año? Bueno, otra invitación que les hacemos es que hagamos como una especie de Pascua o un Ramadá, ¿cierto? en medio de la Navidad y es hacer durante varios días, siete días, diez días, ya ustedes escogen. Lo recomendado es hacer como nueve días, como una novena y empezamos, puede ser el día de las novenas navideñas que se hacen en muchos países latinos. Pueden hacer que cada uno de esos días ustedes van a hacer cierres de ciclos y van a hacer cosas nuevas para fomentar la transformación, para que se queden instalados en esos nueve días esas nuevas cosas. Entonces, voy a darles un ejemplo. Vamos a fomentar más, por ejemplo, visitar a los parientes. Entonces, si hay festividades en el lugar donde vives, vas a visitar a los parientes. Por ejemplo, voy a entablar nuevamente la amistad con una vieja amistad que tenía un viejo amigo o una amiga y entablo desde esos días. O voy a empezar a hacer esa dieta o ese control alimenticio que tenía o dejar ese mal hábito, ¿sí? Entonces, cerrar y abrir cosas, ¿cierto? Cerrar ciclos y abrir nuevos ciclos que yo quiero instalar. Entonces, prepárate como ese ejercicio de hacer una mini cuaresma, un mini ramadá, de evitar cosas y de atraer otras nuevas. Durante esos nueve días, tú escoges la sección del mes. Por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica se celebran las novenas y empiezan el 17. El 16. El 16 de diciembre y terminan el 24. Si tú puedes escoger eso, sería genial porque el 24 sería como el día de festejar que terminaste y pues sería el nacimiento de la natividad. Entonces, les recomiendo también hacer ese ejercicio. Bueno, y otro ejercicio es que empiezas a hacer tu lista de deseos. ¿Qué es lo que quieres? Nosotros, por ejemplo, en familia siempre en esta época decimos qué queremos para que entre todos los que queramos regalar, entonces podamos también recibir eso que queremos. Y no es solo pedirle a tus familiares o a las personas más cercanas. Porque me pasa que cuando le pongo este ejercicio en algún taller de los que damos o en alguna asesoría personalizada, las personas dicen, ay no, pero ¿qué pido? ¿Cierto? O, ay, es que yo no estoy antojada de nada. Y ese no antojarse, ese no tener esa costumbre de pedir o de pedirle al universo, eso de desear, de merecer, hace que tu abundancia se esté yendo a un lado. Porque estás más concentrado en que no puedes o no es capaz o que no hay posibilidad o que te sientes mal al recibir, que en esa energía de qué rico es recibir todo esto que estoy recibiendo. Si no quieres pedírselo entonces a alguien cercano o a algo que está perfectamente, pídselo simplemente al universo. Escribe que quieres que esta época te regale. Y no solo regalos materiales, también esos regalos intangibles. Quiero que me traiga paz, que me traiga amor, que me traiga felicidad. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho el gozo de la vida y el disfrute. Y le estoy pidiendo todos los días en la mañana después de levantarme, a la vida que me muestre cómo puedo disfrutar más de este día. Cómo puedo vivir más la felicidad de la vida, el amor de la vida. Y desde ahí, cómo puedo generar esa energía que me permita disfrutar de cada momento. Así que puedes también tomar esa consideración y empezarlo a hacer. Bueno, y también yo les quiero recomendar algo que hacen, por ejemplo, la familia de Caro, que me gusta mucho y yo lo he venido viendo desde que estamos juntos. Y es que algunos familiares de Caro van visitando casa por casa. Durante la época de noviembre, diciembre. Y arreglan como la Navidad, ¿cierto? Como, no sé, las decoraciones que pueden ver acá en nuestra casa. Las hizo mi cuñada, ¿cierto? La tía de Caro, la tía de Caro de Hermol de Arbol. Entonces, como hacer esas pequeñas visitas, visitar a esos familiares y así. Yo les cuento que cuando yo vivía en Montreal, como no tenía familia, pues tenía primos lejanos, pero no tenía familia directa. Yo hacía esto, pero con mis amigos. Y un día íbamos y hacíamos una cena. Otro día íbamos y organizábamos el pesebre, ¿sí? Entonces, también aprovecha esta época para buscar otra vez esa unión y ese sentido como de colaboración. Y como que yo hice algo por ti en tu casa. Y eso deja una apertura muy grande también a lo que Caro dice, que es el dar y el recibir. O sea, yo te estoy dando algo especial, es un detalle. Estoy dando de mi tiempo, de mi compañía. Y quiero que lo recibas con amor. Así es, qué bonito todo esto que le estamos compartiendo para que ustedes le pongan esa energía consciente. En nuestra comunidad lo que más queremos es que cada vez salgas más del piloto automático de lo que hago todos los días y las cosas que quieras seguir haciendo, las intenciones de manera consciente. ¿Qué es lo que quiero intencionar con estos actos? Por último, quiero decirte que si quieres regalar, no te cohibas porque sale muy caro o porque de pronto no tengas el dinero o porque lo tienes destinado para otra cosa. Lo que puedes hacer es decir, bueno, ¿qué puedo hacer de mí? ¿Qué puedo dar de mí? Esos regalos que vienen de adentro, que tú mismo puedes elaborar con tus manos o algo de cocinar. Yo, por ejemplo, hace dos años quise compartir algo que hubiera hecho yo con mis propios mamas. Así que les hice un snack a mis familiares de unas lentejas tostadas que saben deliciosos, saben como maní. Nadie sabía que eso era lentejas. Y me pareció muy rico compartir. Compré unos frasquitos y realmente no tuve que gastar mucho dinero, pero lo que hice fue poner mi intención y mi amor en ese acto. Así que no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, se trata del amor que tú puedas compartir en eso que vas a dar. ¿Ok? Entonces piensa en eso. Hay muchas cosas que puedes hacer con tus manos. Bueno, y ya para terminar, bueno, somos Carolina Giraldo, Felipe Corrales. Les deseamos cierren muy bien su año, hagan todos esos ejercicios. Y también pueden sorprender a un familiar o un amigo o ustedes mismos dándose el mejor regalo, que es transformar el ser. Si ustedes cambian su ser, si ustedes mejoran su salud mental, su salud emocional, ustedes pueden lograr miles de cosas. Es el mejor regalo que ustedes se pueden dar en la vida. Y nosotros seríamos parte de ese regalo. Si ustedes quieren recomendar a alguien para que entrene con nosotros, cambie su ser, se alivie, nosotros podemos ayudarnos. Escribes y estaremos ahí para ayudarles. Así es, que esta Navidad y este próximo año venga con una gran transformación interna, que tomes toda esa información, toda esa energía que hay para lograr tus deseos y poder convertirte en la persona que quieres ser. Bueno, los queremos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!